¡Suscríbete al canal! 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 ahí va, ahí va claro vale y tu y yo como paso fifu no te hago los caminos como me haces el camino? quebrarlo no ah esperate que igual tengo que hacermelo para mi tambien ah claro que bueno soy juanquiel pajas a ti como te llamaba en el instituto? ostia como que ostias hay un nick oculto mio wiflyer casi pero no me llamaban wifly eso dije el boton el boton fifu el boton eres malisimo pendejo lo fallao porque te llamaban wiflyer por una cancion de sfdk sfdk son los raperos no? si en el cancion que dice donde esta wifly aY si pero vamos que la si pero vamos que la si pero vamos que la es que no tiene nada que ver ¿Como soy yo? kar Priorio Me olvidé que lo instalamos en nuestro adicto ¿Crees que todavía funciona? No, espero que lo podamos ir Me esperaba que mi abuelo pudiera verlo Es muy bonito este mapa La musiquita sensual, ¿no? Esto por un striptease Un buen striptease Yo me fui al striptease Subete Me subo, Jerry Me he bajado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso es ¿Qué has hecho? Jerry, tengo aquí una antena Jerry, bien manejo esto Andé a punto Con esta musiquita sin respeto Con esta musiquita sin respeto Eh, ¿tú has follado con música, Finfu? Porque si he hecho eso No tengo recuerdo de eso Tienes un roñete, eh En algún momento, ¿no? No sé Ah, vale, que la música sale de ti Sí, 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 dale, tú dale Estoy rompiendo los circuitos Que guapo Que guapo Cuando lo rompes todo Un momento Necesito recuperar el boss Ya Ya Dale Voy a dejar esto aquí Presumiendo el volumen Que guapo Dale No ha sido para nada Ah, sube el transmisor y ponlo arriba Ah, cierto Ya empezamos Ya empezamos No puedo hablar sin sexo Gente Ya me conocéis, coño Si me conocéis, ¿para qué me invitáis? Dale, dale, gritan Vale, vale, vale Espérate, yo suba Jerry, que me estás empujando Que guapo Ya te subo y le doy, ¿vale? Ahí, dale ¿Le doy? Sí, sí, sí ¡Hostias! Vale, Valcapi Que chula de nivel, que bonito es ¿Qué? ¿Cómo pasas por ahí? You're too kind You're too kind ¿Cómo pasas por ahí? Así es Bloqueó con el escudo Ya guapo, ya guapo Venga, fuera Ahí va ¡Grande, FIFU! Vale, pasa Espera, FIFU Ahí está, ahí sí, bro Vale, aquí, aquí, aquí Eh, está subiendo una cosa de colores allí, eh ¿Dónde? Pues hay una plataforma con colores, ¿no lo ves? A ver, dale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tengo que moverte, eh! ¡Ah, sí! Venga Hostia, pero ¿cómo lo hago? Aparante, ¿no? Es que no sé... ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah... Enlace, no sé dónde... Dale, dale Espérate Dale a la C, a la C ¿La C? La C, la letra C Vale, tú venme diciendo C C No, tiene que ser la A, si quieres ir hacia la C Ah, a la A, efectivamente Vale, bloquea, bloquea Vale, vale D, D Voy A A, A Vale, voy, 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 voy Vale Eh, D, 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 mucho D Ya está, ya está, stop Ahora C C Vale Eh, ahora D Ya está, ¿no? No, pues... No, para si acaso... Ahí está Me gusta la música jazz, gente A mí me gusta bastante, eh Súper chill, tío Eh, Capi, como corta cable ¡Grande! ¡Buen brazo, Cody! De nada Ahí habrás saco tienes, ¿no? Hombre Y no es lo único grande que tienes, ¿no? Unas buenas piernas también, eh ¿Unas qué? Unas buenas piernas Ah, sí, es verdad Hombre, con los saltos que metes ¿Con los qué que meto? Los saltos Ah, sí, sí ¡Ojo! Uy, guitarrita ¡Ojo! ¡Vamos a tocar la batería! Yo aquí, el este A ver Ah, Fifu marca el ritmo, ¿no? Ahí va ¡Qué tema eso, ¿no? ¡Salta, salta, salta! ¡Aquí, aquí! Aquí hay algo para que truede, eh ¡Fifu, pero no! ¡Vale! ¡Qué calor, eh! ¡Ay, no hay Diego! ¿Los pedales? ¡Oh, hola! ¿Cómo será más esto? ¿Caja, no? No Yo es que no tengo ni idea ¡Qué calor, ¿no? ¡Eh, aquí, Fifu, ¿qué atrás? ¿Dónde? Aquí, aquí Esta parte del canto me recuerda mucho a Gris Esa parte de... ¡Bombo! Esa parte de... Del canto y tal me recuerda a Gris ¡Ay, me caigo! ¿Viste el videojuego? Sí, ha jugado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pifu? ¡Ah, ven! ¡Mete esto, mete esto, ¿no? ¡Mételo, mételo! ¡Ah, vale! ¡Pero el otro, mete el otro! ¡Fifu, ¿dónde vas? ¡Estoy muerto! ¡Joder, sal de ahí! ¡Métela, métela! ¡Métela, el enchufo! ¡Mira! ¡Grande! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Eh, quién juega! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Estamos de cada lado! ¡Tú tienes que guiarme aquí, eh! ¡A ver! ¡Ahí sí! ¡Eres un puto DJ! ¡Pásame a la plataforma azul! ¡Ven aquí! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ahí, dale! ¡Llérame a la roja! ¡Llérame a la roja aquí! ¡Estás pinchando, eh! ¡Hombre! ¡Puro DJ! ¡Vale! ¡Rápido, rápido! ¡Que hay electricidad! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Eso, eh! ¡Sube un poquito más! ¡Ahí, quieto, quieto, quieto! ¡Vale, ahora azul! ¡Uh, pincho, eh! ¡Ahí, perfecto! ¡Ve como pinchas! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Eh, qué guapo! ¿Y aquí qué hago? Los niveles de volumen ¡Qué juego tan... ¡Qué pasada de videojuegos, finfu! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no me bajes! ¡Que me sube la... ...la bilirubina! Bilirubina... Había como una... ...una de esos grises que me iban a dar Vale, ¿y ahora qué? ¿Es para acá? No, para allá Ayúdame, yo voy a subir Ahí está ¡Ah, que yo te ayudo! Vale Súbeme, súbeme Ahí está Dale Ya, ya, ya Voy, voy Recording ¿Qué ha pasado? ¿Microphone? Creo que sí ¿Qué es? Esto le pegaste... ¡Hostia! Dime ¿Pero eso lo sabes resolver todo a hostias o qué? Soy el Capitán de América ¿Cómo voy a resolver las cosas? ¿Por aquí? Sí, claro ¡Eh, un bot! ¿Qué estás haciendo? Siente el culo de vibranio Vibranio, ¿no? Vibranio ¿Qué ha pasado? ¿Seguimos? Mi escudo de Wakanda ¡Eh, me dispara! ¡Me dispara! ¡Me quiere disparar! ¡Dale, dale, dale! ¿Dale? ¡Reviéntalo! ¡Dale, dale, dale! Me he caído, FIFU ¿En serio? ¡Hipnatic voice! Me he caído, FIFU Ahora tengo que ir dándole Vale ¡Ahora, ahora, ahora! Buena, FIFU He muerto ¿Por qué me he muerto? ¿Bueno, vienes o qué? Bueno, a ver cuándo No me caigas en los pinchos, eh? ¿Botón? ¡Hasta luego, Wolf! ¡Hasta mañana! ¡Eh, dale, dale! ¡Eh, dale, dale! ¡Me cago en Dios, FIFU! ¡Es que eres torpe, eh! ¡Es que no! ¡Se cae solo! ¡Venga, dale! Pa'lante, pa'lante, rusemos pa'lante Amansando a las fieras con mi voz, eh! ¡Claro! ¡Una serpiente! ¡Mi voz angelical! ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo no? ¿Pero? ¿Y tú dónde estás? No soy muerto ¿Pero por qué? ¡Ah! ¿Y ahora cómo cruzas? ¿Aparecerás aquí? Me han comido ¡Espérame, espérame, espérame! Sin mí no cruzas, sin mí no cruzas No puedes cruzar, eh ¡Ah! ¿Y yo por qué aparezco aquí? Espérate, me estoy muriéndome Ah, vale, que puedo ir de vuelta, puedo ir de vuelta Ven, 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 ven Ah, lo hipnotizas Espérate un momento, espérame, espérame ¡Joder! ¡Dale! Ah, estoy contigo, estoy contigo Como te carrileo, eh Pues no tengo otra Hay que matar a este, hay que matar a esta, eh Dale, dale Espera, FIFU Pero es que está apunta a otro lado Ahí ¡Hostia, vaya bicho! ¡A correr! Hostia, qué guapo ¿Y tú dónde estás? La tuya Hostia Qué guapo, ¿no? Este fuego Sí, sí No para de sorprenderme ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer? Vamos Ah, RB, RB Vale, ya está Qué guapo Salta Salta ¿Dónde estás? ¿Juego solo? No, estoy aquí detrás Es verdad, se parece a la senda arcoiris del Mario Kart ¡Pero por qué? ¡Pero si pude hacer! ¡Me he encontrado el carro, cabrón! ¡Pero si pude hacer! ¡Me he encontrado el carro, cabrón! ¡Pero qué falso es que parezco muerto! ¡RB, RB! Una vez No mueras, eh Díselo por ti ¡Dale! ¡Viva! ¡Viva, pola, no! ¡Viva, pola, pola! ¡Hostia! ¡Fifu! ¡Namigo te pases! Qué guapo. Que bien hecho está Microfone ¿Qué hay que hacer aquí? Usa botones Reset Hay que hacer algo Hay que hacer algún tipo de combinación, ¿no? Tío, pues yo que sí Espérate, hasta que se encendan todos los colores, Fifo Te estoy apagando los que están encendidos No entiendo qué hay que hacer aquí Apaga los que están encendidos No sé si los encendido, los enciendo yo Ah ¿Alguien sabe? ¿Qué hay que hacer? ¡Socorro! Es un truco o algo aquí Eh, suena esto, eh Sí, suena que a veces que apretas algo Pero no sé Haz una línea, haz una línea O sea, una columna O sea, no Fifo, una columna Tiene que tener algo Algo hay que hacer Algo tiene que haber por aquí apuntado No, mira, mira, mira Una columna, Fifo Eh, ¿por qué se quita? Bien No entiendo No entiendo nada Recording Tienes que hacerle una... Ah, no Eso no es Warzeo Puto terrible No No entiendo El cable ¿Qué pasa con el cable? Aquí ha clicado un botón Pero... Ojo, me lo he marcado No entiendo nada Eh, ya tengo un tutorial ahí A ver cómo se hace esto Eh, el azul creo que ya está, eh Porque está completo ¿Ves que el mío está completo? O sea, el azul La luz del cable está completa Igual aquí hace falta más Igual aquí hay que ir a una canción aleatoria Vale, ya está El amarillo creo que ya, eh Vamos a ver ¿Ya está? Ya, ya Ah, dale el botón Pero como te haría Era aleatorio, ¿no? Sí Sin sentido, la verdad Esto que suena es nuestra canción Hemos compuesto nosotros esto Cuidado Sí Esto está guapo Esto lo pondría yo de stream, eh Ya, ya lo pillé ¿La copyright? Eh, posiblemente Intro de stream mañana lo veo, eh Buen escenario, eh No te pases Si no, que te baneo No, no, gracias Vamos, May Es mi momento de brillar, ¿no? Quieto, 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 quieto Vale, venga, con calma, dale Tú dale, sin miedo Que te sigo Tú dale sin miedo Venga, venga, venga ¿Jedi? ¿Pifu? ¿Jedi? Es que no me sigues Dale, no te pares No te pares, no te pares Yo te sigo Pero no vayas pa' atrás, joder Dale sin miedo pa'lante Dale sin miedo pa'lante Tengo mucho miedo, porque Quedate aquí Vale, quieres tomar un poquito Ahora, dale ¿Jedi? ¿Me quieres seguir, por Dios? Pero si es que es horrible, Jedi Es que no hay alguna Que te estoy siguiendo, joder No, me estoy haciendo daño, cabez Mira, perfecto A la derecha, a la derecha Dale, dale Tú salta, tú salta Ahora, ahora Izquierda, izquierda, izquierda ¿Qué te sigo? ¿Ves que? Yo hago perfecto Dale, dale Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo Sin miedo, me estoy muriendo Jedi, por Dios Pero que no estoy haciendo bien Ah, que dos focos ahora El problema es que no me estoy haciendo un lío No entiendo Ahora Eh, hostia, ¿qué hago? Pues seguí pa'lante, ¿no? Antes no llego Ah, pues le has dado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Ah, le llegas a dar tú con la luz, ¿no? A ver, quieto Sí Dale, dale Dios, qué difícil es esto Sin miedo, sin miedo Sin miedo Como el miedo hay Jedi, que tengo miedo Ah, vale Quiere que es una serpiente de esa Dale, ahora Voy No entiendo No entiendo ¿Qué te hace daño? Te estoy alumbrando No, no me alumbra bien Quieto ahí, quieto ahí, eh Sí, estoy quieto A ver Dale pa'lante Sin miedo Dale a la otra luz No llega esa Vale No, se apaga, se apaga, se apaga ¿Cómo? Vale, momento, eh Sí, sí, aguanto, aguanto Dale, dale Ahí estoy Salto, eh Sin miedo Bien, Jedi, Jedi, venga Hay otro bicho de eso, eh Ahora Voy, voy Salto, eh, Jedi Te sigo, te sigo Jedi, es que no me sigues Es que yo intento Pero es que no entiendo Por qué te haces daño Voy, voy, voy Porque no me alumbras Te estoy alumbrando todo el rato Salto Quieto, estoy quieto Ahora ¿Me alumbra o qué? Ya, ¿no? Gracias Te estoy alumbrando todo el rato Ay, no Nos hemos ganado los micrófonos y la luz, eh Creo que por ahora La relación no está salvada Ni de coña, ¿no? Oh, hey, May Hay más Hay más feeling Hay más confianza El uno con el otro Ojo ¡Adiós! Venga, go Este mapa es grande aquí, eh Eh, aquí hay un juego, eh A ver Eh, jugamos un ajedrez A ver, ¿cómo es el ajedrez este? Eh, cuidado Partida larga, no No, no, larga no Hay que ganar en por culo No, no Larga no, larga no Infinita Rápida, 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 rápida Rápida ¿Dónde le doy? Dale, el botón a ese, ¿no? Elimina al rey de tu rival para ganar la partida Pues a ver cómo A ver, ¿esto es un ajedrez normal y corriente? Uy, qué puta pereza, ¿no? Hostia Uff Ah, es rápida porque hay cinco minutos Nos vamos o qué Me rindo Dale tú a acabar Ya está Qué pereza Pereza absoluta Aquí para el morse, ¿lo llores? Lo has muerto Al puto cielo, fijo O sea, el ajedrez, me gustan los ajedrez, pero Partida infinita No, thank you Oh, más instrumentos Nice Vamos a probarlos Ojo Que no tiene este juego Buena pregunta Eh, ¿estas copas? Eh, me he muerto Uy, me he muerto en una vela Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que subir, ¿no? A tope Uff, por aquí ¿De dónde? ¿Dónde estás? Aquí abajo Vale ¿Abajo? Diría que es por abajo, eh O sea, ¿tú dónde estás? Coño, sube primero Ah Te subes del todo y hay como algo roto ¿Dónde has visto los rotos? Ahí dentro, ahí dentro Ah, vale Dentro del piano Vale, tienes que ir al culo de la flauta Tírate, tírate Culo de la flauta Sí, ven a mí, ven a mí La pantaleta Ah Vale, al culo de la flauta Hola, Mayeli Ponte en el culo Ahí ¿Le voy a cortar algo? Ole, fifu Aquí esto lo abre ¿Un boss? ¡Eh! ¡Me ha borrado! ¡Hostia! Ah, tienes que poner el escudo, fifu Es que a ver que hace eso Ay, un momento Me ha cagado Vale Detrás mía, detrás mía Venga, vente, vente Estoy detrás, estoy detrás Polo, polo, polo Uy, Dios mío Al límite, cabrón Polo? Vale ¿Saltamos? ¿Iquierda? Por la izquierda voy Ah, ya está Ah, ya está Creo que es por aquí arriba, eh Sí Main brown Main brown No lo había pillado No lo había pillado Estaba pensando en el bicho Hostia Hostia Sí Van a izquierda, fijo Izquierda primero Derecha Izquierda ahora Derecha Derecha ahora Derecha, derecha Ya, ¿no? Tiene que ir dándole a derecha Ya Vale, bien Ya Va a salir Tiene que darle el triángulo Voy, voy, voy A la Y Vale Que locura de juego, eh Como está hecho Parece que estemos en el cielo Muertos Wow Hmm Hmm Hay que rescatar a todos Vaya Todos los músicos Ojo, un jetpack Que guapo Vale, ¿y por dónde vamos? Que guapo Ahí va Ah, hay que recoger las notas Ah, vale Que guapo Ojo Va a hacer morfing, ¿no? Vale Vale, falla uno Yo creía todos, ¿no? No, todavía quedan Ah, coño Una pechada, ¿no? Una pechada ¿Cuántos quedan, coño? Esto me recuerda a Baño Kasui Eh, fallado Gracias Están todos Están todos ¿Seguro? Sí 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 Qué guapo, tío Es que encima Se controla súper bien Todo, eh Sí Cada una de las mecánicas Del juego Se controla súper bien ¿Listos? ¿De qué se ríen? Qué gracioso No me hace gracia, la verdad ¿Y ahora? Hay que dispararles o algo Ah, recoger las llaves ¿Qué llaves? No sé Yo con el escudo le doy Es que yo no sé Qué toca hacer Matarlos con tu canta Que buscas los demonios Que tienen llaves Ah, vale Los que brillan Como Harry Potter, ¿no? El que brilla Pero es que yo no sé dónde está la llave Ah, no Tengo una ¿Cómo se llaman los juegos de Harry Potter? ¿Cómo se llamaba? Ahí va ¡Quidditch! ¡Los Quidditch! Ah, veo uno Veo uno Tengo el Quidditch ¿Cómo le has dado? Tengo una, eh Vale, entregala Entregala Ábrela La he metido, eh ¿Dónde? En la aserradura, FIFU Pero yo no veo más nadie con llave Ah, sí, 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 sí ¿La pillas? ¿La tienes? ¡La he pillado! ¡Tráela, tráela, tráela! ¡Aterrice, aterrice! ¡Me la he robado, me la he robado! ¡Pero FIFU! ¡Se lo trae con Marfoy! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Es mío! Ahí va La tengo, FIFU La tengo yo, la tengo yo ¡Me la he robado! ¡Oye! ¡Me estoy atacando los cojones este juego ya, eh! ¡Pero es que! ¿Cómo les matas? No entiendo ¿La tienes? Eh, bueno, si llego abajo, sí ¡Aroba a otro! Pero es que yo no sé cómo matarles Con tu voz Se los quita ¿Dónde está? ¡Joder! Es que mato uno y se lo quita el otro ¡Ah, la tengo yo, coño! ¡La tienes, la tienes, la tienes! ¡Te los quito en medio! ¡Te los quito en medio! ¡FIFU! ¡Eh, loco! ¿Qué voy a hacer? ¡Pero quito en medio! ¡Tú estás jugando otra partida! ¡La tengo, eh! ¡Ah, no! Si no la tengo ¡Mentira! ¡La tengo yo, tengo yo! ¡No, joder! ¡Ahí, se están los huevos de este juego! ¡Ahora, ahora! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Ay, qué asco! ¡Dale! ¡Me ha tilteado esto, eh! ¡Me ha tilteado este juego, tío! ¡Da un poco de miedo los tíos estos de la orquesta, eh! ¡Da un poco de miedo! ¡Ahora, al otro lado, al otro lado! ¡Ahora, me voy a darle más notas de esas! ¡Vale! ¡Ah, ya está! ¡Faltaba una sola! ¡Grande! ¡Era nube! ¡Ey! ¡Yo! ¡Dévolos! ¿Dónde está la orquesta? ¡Era nube, pocha! ¡Era nube, pocha! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Era nube, pocha! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Venga, capi! ¡Era nube, pocha! ¡Era nube, pocha! ¡Has hecho llorar! ¡Estamos cuntos en la niebla! ¡Otra vez con las llavecitas! ¡No me jodas! Bueno, pero que es tan gracioso, ¿no lo entiendo? Hay que darle a las nubes para que salgas, ¿no? O sea, tú le das a las nubes y yo les pillo a ellos Lo que sé, supongo Un momento Lloran ¿Dónde están? No sé, ya he dado todas Están llorando todas La de Mayeli, 12 meses linda No se ha escuchado casi el mensaje No entiendo ¿Hay que mover las nubes? ¡Ah, vale! ¡Yo puedo moverlas! ¡Sí, yo las muevo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah, tú las mueves y yo hago que lloren! ¡Claro! ¡Eh, aquí hay como un hueco, eh! ¡Ah! ¡Se abre el hueco! ¡Vale, vale, vale! Dale ahí, eso ahí Mira, tiene pinta que está aquí, eh Sí Mira, aquí hay algo, una cerradura Aquí hay algo, aquí hay algo ¡Hijo! Vale Hay que pillar a ese Dame esto, gilipollas Vale, he metido una, eh Gracias Venga, aquí voy a buscar a otra El suelo Extraño Spimerac, yo también ¡Eh, momento! ¡Al fin salía el trabajo! ¡Grande, Moitix! ¡Grande, tío! Vale, pues en el otro lado, Fifu ¡Eh, ahí, ahí! ¡Ese, ese! ¡Momento, momento, momento! Que me estoy haciendo un lío Ahora ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está, ahí está, ahí está! ¡Ande, Mighty! ¡Qué lindo! ¡La tengo, la tengo, Fifu! ¡La tengo! ¡Métela, métela! ¡Mira adentro! ¡Ya está, ven! Tenemos la orquesta ¡Let's go! Da un poco de miedo, eh Sin cabeza ni nada Ahora falta el director Ahí ya ¿Ah, sí? Sí Grande, Fifu Ahí me caí ¡Ojo! Impresivo ¡Fantastico! ¿Y cómo soplan la trompeta? ¿Si no tienen cabeza? Buena pregunta Bueno, ¿y cómo tocan sin manos? Muy turbio todo, eh ¿Si tienen manos? No, no tienen ¡Ah, sí tienen! ¡Es verdad! ¡Buen trabajo! ¡Estamos casi listos! ¡La única cosa que pierdan es la audiencia! ¡Oh, no, no, no! ¡No una audiencia! Sí, ahora... ¡Agrate los pasos! ¡Agrate los pasos! ¡Agrate los pasos! ¡Agrate los pasos! ¡Bizun! ¡Agrate los pasos! ¡Agrate con Bizun! ¡Agrate con Bizun, sí! ¡Ah, ah, ah! ¿Estás de un equipo ahora? ¡Sí, estamos! ¡Agrate la audiencia! ¡Agrate la audiencia! ¡Hay que buscar ahora la audiencia! ¡Joder, pero bueno! Vamos a parar un poco de buscar cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Te paso! ¡Aquí hay público ahí, eh! ¡Son sierras! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ese es grandote! ¡Uy! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No somos, eh! ¡No somos pequeños y... ¡Size! ¡Sí, bien! ¡Va de aquí, kiddos! ¡Agrate! ¡Suscríbete! ¡Somos adultos! ¿Tienes alguna ID? ¡Oh! ¡No! ¡Lo dejamos a casa! ¡Haha! ¡Es lo que todos dicen! ¡Yo, yo! ¡Claro! ¡Estoy con Bik! ¡Dr. Akeem! ¡Mi abro! ¿Qué es esto? ¡Es un llavero! ¿Qué es eso? Son luces y discotecas estas que regalan hace mucho, ¿no? ¿Los paletos esos de luz? Sí, creo que sí. Ah, tiene como cuerdas debajo. Como que se cuelgan los brazos y tal, ¿no? ¿O qué? No sé. ¡Ojo! ¡Carrerita! ¡La senda arcoiris! ¿La senda arcoiris de Mario Kart? ¿La senda arcoiris de Mario Kart? ¡No te creo! ¿Electrony Art compra Nintendo? ¡Ja, ja! ¡Qué guapo esto! ¿Sabes que se rumorea que Sony puede comprar Nintendo? ¡Ay! No, imposible, lo dudo. Yo también lo dudo. ¡Lol! ¡La forma en la que te traen! ¡Es como la Kitu! ¡Cáete! ¡Cáete! ¿Y lo verás? ¡Cáete! ¡Cáete! Déjate caer, déjate caer. Fíjate como te reco... ¡Ay! Me he caído también por imbécil. ¡Mira, ve! ¡Como la Kitu! ¡No sé qué es Kitu! ¡Coño! ¡El de la nubecita que te recoge en el Mario Kart! ¡Coño! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí, sí! Se llama la Kitu! ¡Blinding Lights, eh! ¡Blinding Lights! Esto es una referencia clarísima de la senda arcoiris. ¡Sí! ¡Sí! Me encantaba la senda arcoiris, en verdad, eh. A mí caía mucho. No me gustaba. A mí me gusta porque era la pista que más reto daba, tío. ¡Mira, aceleradores y todo! Había una también que era como en una ciudad que había coches y tal. Se era jodida también. ¡Ah, sí! De verdad. Está guapísimo. Mario Kart es un juegazo, eh. ¡Sí! Hostia, hubo un Mario Kart que era por parejas. ¿Tú lo jugaste alguna vez? ¿Cómo que por parejas? O sea, en el mismo coche iban dos personas. ¿Y qué hacía cada uno? Uno atacaba y el otro conducía. Se llamaban Mario Kart Double Dash, de la Wii, creo. No me acuerdo yo de ese juego. Sí, creo que era de la Wii, ¿no, gente? ¿De la Wii? O de la GameCube. Se llamaban Mario Kart Double Dash. De GameCube. De GameCube, The GameCube, vale. Estaba guapísimo. Era de dos personas. De Mario Kart Ever. Estaba muy guapo, eh. ¡Ah! ¡Me he calentado! ¡Uf! Has llegado, qué fuerte. Está claro. Un momento, Fifu. Estamos haciendo el ridículo, eh. Eso será tú. Pues yo aquí voy... Estoy borradísimo. Me has visto como lo he hecho y me has imitado. ¡Ahí me he caído, Fifu! Ahí se nota quién maneja. Bueno, Jerry, te tengo que llevar aquí. ¿Cómo me tienes que llevar? Ah, vale. ¡Uf! Instantáneo lo he hecho, eh. Por aquí, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Uy, no, no, no. Es el principio, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé. Vale, canta, Jerry. ¡Ah, mira! ¡Golpezo! ¡Ah! ¡Qué guapo! Tío, hay que esquivar las cosas rotas. Sí, sí, sí. ¡Move it, move it! 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 ¡Move it! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero haces mal. ¿Pero si lo he hecho bien? Es muy tardío. ¡Ahí va! Me ha hecho año en el pie. ¡Hostias! Me he vuelto a dar. Puede saltar, eh. Mucho más fácil. ¡Ah, coño! ¡Ustia! Cada vez va más rápido, cosa mía. Sí, sí, más rápido, más rápido. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy rápido esto! ¡No, no, no! Pero... ¡Me muero, eh! ¡Me muero! No te preocupes, yo no me muero. ¡Ah, nada! Recompro la vida. ¡Esto es muy fácil! ¡I like the move, move it! ¡Ja, ja! Es como un... ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Lo digo bien? Me voy a hacer letras. Has explotado Vale, hemos ganado Hey, man Esta ha sido la experiencia más extraña de mi vida Estoy feliz de que no tuviera que hacerlo ¡Que turbio! ¡Ay! Aguantar Para vender enemigos, por oleadas Como en todos los juegos, cuando hay un ascensor largo Es pelear y aguantar Increíble la pelea Los matamos a todos, empezamos a partirlos por la mitad Venga, Alfredo, tío ¿Qué pasa? Me voy a cortar rollo, ¿no? ¡Ey! ¡Nos no hicimos nada! ¡Oh! ¿Por qué haces el baño? ¡Ok, baby! ¡Groove! ¡Woohoo! ¡Vamos, Glow Sticks! ¡Dance conmigo! ¡Dance conmigo! ¿Dónde vas? ¡Vamos, Glow Sticks! ¡Hey! ¡Cody! ¡May! ¡Playa la música! ¡Dance! ¡Cadera! ¡Pour que se van a dejar! ¡Muchas se van, si te dejes el baño de la etapa! ¡Sí, hombre! En serio, creo que los estás esocionando ¡No, tal vez, chico! ¡Estoy matando! ¿Ves la giración de mi hip? ¡Uuuuh! ¡Oh, por favor, parques! ¡Oh, por favor, no! ¡Woohoo! ¡Oh, Dios mío! Mis muebles son muy buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ojo, vamos a pinchar Ah, vamos a pinchar ¿Dónde están los cascos, eh? Ah, que aquí hay que pinchar, es verdad, eh Ojo, que guapo Pero si fuas cosas, ¿no? Bueno, yo que sé Ahí va Ajá Eh, vuelven, 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 eh Aquí, aquí Ojo, oh, que guapo Esto está guapo, eh Eh, que guapo Madre mía Guapardo, eh Aquí, aquí, otra vez DJ Cody No puedo leer lo que pone abajo, tío La música está muy guapa, eh Un poco, música de 80, ¿no? Sí, un poco, un poco retro, pero Está guapardo, coño Lo aspira, lo aspira Que turbio Nosotros también aspira Es una trompa falopio, ¿no? Eh, ¿qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Cómo tiene tantas mecánicas este puto juego? Es increíble Guadaba La voy a esta fase, eh Me ha trompa falopio de esta, eh Ay, me he estampado Pero bueno, me ponen los aceleradores muy difíciles Bueno, que hay dificultad, ¿no? Me he estampado Ay Qué guapo, tío Flotando aquí en la nada La canción de Feeling Star Teren, teren, teren Teren, teren Que juegazo, tío, de verdad Bueno, ya basta Parece que voy a conseguir un teo celestial Parece un evento de Fortnite Vale, que estamos dando a luz, ¿no? O algo Como un esperma Epilepsia, ¿te imaginas? Mi perra ha morido de epilepsia Ahora me toca cantar, ¿no? ¿Estás listo para tu performance, May? Ah, la fin, se acaba Es ropa interior Qué turbia A los palitos Mucha mierda Pero ahí, chicas Vas a cantar delante de palitos luminosos Tienen que ser perfecto, ¿sabes? Sí, sí, sí Y si no es perfecto Yo les voy a caer No, solo ver Es un espíritu Estabas nacido para ser perfecto Estabas nacido Para ser Me voy a dejar de ver Explicado Tú no juegas, ¿eh? Yo no Lindo mensaje, sí Bastante bonito Que no me deja correr ni nada Canta con el corazón Mi corazón no tiene boca, ¿no? Es vos Putré Es el final No sé si es el final Tiene pinta ya Un poquillo, ¿no? Sí, puede ser que esto sea ya el final Ahora me imagino que Cantaré y tal Conseguiremos la cuarta hoja Y a partir de ahí Yo creo que ya es la recta final del juego Eh, ahora tú Sí Pero no sé si es final, final, final ¿Sí? Final Vale Ah, pues lo hemos rushado Pensé que nos iba a durar Dos horas este escenario Llevamos una hora de más Oh, esto va a ser especial Que pesad eres ¿Han puesto el mercado negro? ¿Cómo? Dale, pregunto a Shots Si han puesto el mercado nocturno Tiene, venga Ah, que soy yo, coño Perdón Ven para nada Como me das el corazón de rápido Se viene, Fifu, se viene Supongo que esta es la parte más bonita del juego, ¿no? El desenlace Vale Eh, me cae bien el libro al final, ¿eh? Me cae bien Da mensajes muy bonitos Ojo a la niña Bueno, los padres llevan durmiendo diez horas Niña Mejor a llamar uno o dos, ¿eh? La niña se ha duchado Se ha vestido Se ha preparado la comida ya sola Para ir al colegio Se va a ir sola al colegio Ojito Anímame no, Fifu ¿Qué, Fifu? Mira, la madre sigue ahí Veinte horas ya la madre ha hecho La madre ya está ¿Cuántos días ha pasado ya? Niña, tocar el pulso a tu madre, ¿no? Que lindo Que lindo Te encanta, mamá Te encanta, mamá ¿Puedes hacer esto, May? I know you can. Es como gris esta parte. ¿Te imaginas? Un gutural ahí tremendo. Un gutural ahí tremendo. Un gutural ahí tremendo. Un gutural. Pero FIFU, ¿quieres besarme? ¿Quieres darle la Y? Yo te oigo, eh. No sé si tienes mutea o algo. No, me escuchas perfectamente. ¡Fifu! ¡Me beses, coño! ¡Joder, que no te escucho, Jey! ¡Pero cómo que no me escuchas, Fifu! ¡No te hagas el puto loco! ¡Bésame! ¿Cómo estás el loco, el hijo de la gran puta? ¡Qué poco romántico eres! ¡Bésame, Fifu! ¿Quieres empezar a apretar la griega para salir de esta puta escena? ¡Venga, Fifu, deja de trollear ya! ¡Que no estoy muteado, pendejo! ¿Cómo va a estar muteado? ¡Joder, macho! ¡Venga, Fifu, dale ya de griega, coño! ¿Jerri? ¡Dale! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Quieres darle a la puta griega? ¡No entiendo el trolleo! ¡A ver, habla, Jerry! ¡Pero que le deja la griega! ¡Ah, ya está, ya te oigo, ya te oigo! ¡Cabra la puta! ¿Ahora te oigo qué ha pasado, Jerry? ¡Que me beses! ¡Es que no, es que... ¿Es que por qué me... ¿Quieres darle a la griega? ¡Ay! Se lo pongo en bandeja, ¿sabes? ¿Por qué me suelto? Bueno, ya basta, ¿no? ¡Es que no entiendo el suspense! ¡Se viene! Ya que se vaya en un hotel Ya basta Nuestra barriga choca, ¿eh? No pueden Estás muy gordo Besito, besito Bueno, por favor Que me hizo más tenso Voy a besar a alguien Y hacer esto Me largo ¡Qué miedo! ¡Dale a la griega! Quiero salir de aquí ya Bueno, vaya piqui ¿Tanto pa' eso? Pero Es que no entiendo Estoy pulsando la y ¡Hable fuerte ya! ¡Pero te hable tú! ¡Pero te hable tú! ¡Pero mira! ¡Eres tú el que lo estás besando! ¡Eres tú! ¡Dale! ¡Ah! ¡Que tengo que mantener! ¡La madre que te parió! Está apretándole Había que mantenerlo ¡Qué pesadilla! ¡Dios bendito! ¡Qué cosa más tensa de beso! ¡No! ¡Es que tú lo haces mal! Es que ponía a mantener ¡Hasta besar! ¡Hasta besarlo haces mal! ¡Venga! ¡Aguártate! ¿Besas así de mal, Fifu? No ¿Seguro? No ¿Lo comprobamos? No ¡Grande! ¡Adiós! 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 Pero en serio ¿A la niña no le extrañaba Que el padre estuviera dormido En una silla Diez horas? ¿La niña no se extrañaba por eso? Te estaría con el culo roto Dormiendo en una silla Hombre, se levanta tal cual Yo estaría molido ¿Ojo? A ver Muerta, la niña está muerta Ya le ha pasado a 3 años Con mosca ya, el cadáver, ¿sabes? El cadáver de la niña en el ático Mira ¿Y les caerán otro hijo? Hombre, unos cuantos El intento lo van a hacer Ay, pero tú nunca estás en casa Mírala, se ha ido sola ¡Ojo! ¡Te va a suicidar! Te imaginas, sería turbio La carta no era tan larga, eh ¡Porque cree que es su culpa! ¡Ah! ¡Yo te dejaré sola para que puedas encontrar amigos de nuevo Te deberías ser amigos ¡Ajá! ¡Que se está yendo! ¡Ajá! ¡Una despedida! ¡P.S. ¡Han de mi pocket! ¡Pueden comprar un ticket de bus! ¡A robar dinero! ¡No te preocupes! ¡He pago una hermana y un lollipop! ¡Oh no! ¡Oh wow! ¿Tenemos una spin room de verdad ahora? A ver, por favor No, la niña muy lejos nos ha ido, eh La niña estaba aquí al lado, coño No te preocupes de mí A veces a todo uno es efectivo Rose, honey, no es tu culpa Que estamos luchando No, 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 no Hola, admiro el libro Libro del amor ¿Dónde encontraste esto? En la escuela de la trache No es papelera Normal, ¿no le dan para la comida? Pues se tiene que buscar la vida Vamos, vamos a ir a casa Ok, así que Rolz Si tu mamá tuviera que luchar a una criatura agresiva Double a su tamaño ¿Qué crees que ganaría? Mamá, por supuesto ¿Estás bien? Y por eso me gusta estar en casa Cody, pensaba que estabas completamente irracional Pero tengo que decir Te hacen más sentido ahora Juegazo, eh Fifu Dime Juegazo Si Un puto 10 le he dado yo a este juego, eh Es sin lugar No, deja los créditos Que bonitos, ¿no? A lo mejor algo desbloqueable después A ver A lo mejor un juego secreto o algo A ver, a ver Cargando, eh Un mojón un juego secreto Ahí está Un mojón Gastaría, ¿no? Un puto 10 es sin duda El mejor juego cooperativo de la historia O sea, no hay un juego mejor en cooperativo que este Tiene ninguna duda No lo hay Todo, o sea, un juego de más de 10 horas Y porque lo hemos rushado, pues somos buenísimos Bueno, Fifu me ha hecho un poquito contra carro, pero Venga Agüestate Te he ganado en todos los minijuegos posibles habidos y para ver En todos, no En todos Me ha ganado En 3 de 10 me ha ganado Bueno, en todo Eso es todo para mí Mil mecánicas diferentes Todas pulidísimas El control del juego Perfecto La historia Es el mejor juego cooperativo de la historia Y punto en boca Se acabó ¡Gracias por ver!